¡Hola equipo! ¡Muy buenas! Bienvenidos de nuevo a Salud. Yo me quedo en casa. Vamos hoy con una sesión de zumba. Como siempre, activamos con nuestro calentamiento y seguido vamos a tope con el resto. Equipo, buen trabajo y vamos a tope. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Desde el principio empezamos casieros. ¡Ven! ¡Eso es! Prepárate y nos vamos. ¡Tres, dos, uno! ¡Muébelos! ¡Quédate! ¡Hep! ¡Hop! ¡Dos, tres, sigue! ¡Hep! ¡Al otro lado! ¡Hop! ¡Dos, tres, uno más! ¡Hep! ¡Quédate! ¡Hop! ¡Dos, tres, va! ¡Hep! ¡Sube! ¡Hop! ¡Dos, atrás! ¡Vámonos! ¡Hep! ¡Atrás! ¡Son cuatro! ¡Hop! ¡Son cuatro! ¡Hop! 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 ¡ Vámonos, doble, un, dos, síguelo, va, en el testico, ábrelo, sube, dos, atrás, vámonos, sube, atrás, son dos, uno, dos, ábrelo, sube, principio, eso es, dos, muévelo, cuatro, tres, dos, uno, va, síguelo, quédate, y arriba, dos, dos y atrás, muévelo, eso es, va, son dos, uno, dos y abre, cuatro, eso es, quédate, vámonos, son cuatro, uno, dos, tres, cuatro, ábrelo, y dos, principio, dale, un, dos, cero, vámonos, muy bien, perfecto ese malentamiento, seguimos, venga, no paramos, eh, vamos a estirar la circulación, y arriba, sube, trabajo fundamentalmente de brazos, dale, bien, tres, tres, dos, uno, quédate en la boca, doble tendio, reparte el beso en el cuerpo, y tres, dos, uno, dale, doble, bajo, un, dos, tres, sube, la mano, síguelo, va, último, arriba, equipo, activa los brindes, aprieta, y ábrelo, vámonos, dos, 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 bien, aguántalo, eh, perfecto, tres, dos, uno, suelta, dos, suelta, dos, aguanto, tres, dos, uno, golpea, golpea, doble, hey, recuerda, como si estuvieras jugando, partido, de veigo, agarra, tu base, golpea fuerte, hey, eso es, suelo, suelo, equipo, de veigo, agarra, tu base, tres, dos, uno, aprieta, suelta, 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 bien, sigue, sigue, tres, dos, uno, suelta, 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 su topes, vámonos, hay que aguantar hasta el final, eso es, dale, recuerda aprieta fuerte esos brazos y abre en uno, 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 eso es, aguanta, muy bien, buen trabajo. Venga, vamos, vamos entrando en calor, así que, venga equipo, arriba esas sensaciones, vámonos, dale, nada, nada, eso es, más, ve, hazlo, y mueve. Sigue, abre, va, son dos, son cuatro, cuatro, tres, cuatro, quédate, atrás, dale, dale,ingtame, abajo, cinco, cuatro, el cuarto, pechito, seis, dos, uno, dos, uno, Uno, dos, uno, dos. Vámonos. Uno, dos, uno, dos. ¡Hey! Vámonos. Uno, uno. ¡Sigue! Arriba el mismo. Dos, tres, dos, uno. Vámonos. ¡Sí! Atrás. ¡Vale! ¡Va! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vas a ver! ¡Va! 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 ¡Va más! ¡Va! ¡Va más! ¡Va! ¡Abre! ¡Abre! ¡Muávelo! ¡Va! ¡Eso! ¡Equipo! ¡Va! ¡Venga, aguanta, me permita! ¡Eso es! ¡Vámonos! ¡Sigue, sigue! ¡Arriba! ¡Eso es! ¡Prepárate! ¡Tres, dos, uno! ¡Abre! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Buenísimo equipo! ¡Ya tenemos las pulsaciones ¡No te toques! ¡No te toques! ¡No te toques! ¡Venga! ¡Seguimos con un poquito más! ¡Venga! ¡Bajad esas pulsaciones! ¡Prepárate! Y empúzcalo, uno, dos, y atrás, uno, dos, tres, vámonos, uno, dos, tres, al frente, suavecito, y empúzcalo, y empúzcalo, y empúzcalo, y empúzcalo, y empúzcalo, uno, dos, tres, suavecito, ¡Hey! Prepara tu derecha. ¡Hey! Solo. ¡Vale! Siempre derecha arriba. ¡Sube! ¡Va! ¡Y! ¡Suavecito! ¡Curve! ¡Bien! ¡Hey! ¡Suelve! ¡Hey! ¡Dos! ¡Sube! ¡Hey! ¡Fuera! ¡Desco! ¡Derecha! ¡No, no, no! ¡Vale! ¡Hey! ¡Sigue! ¡Uno! ¡Hey! ¡Vale! ¡Hey! ¡Sube! ¡Recupera! ¡Tres! ¡Farque! ¡Sus! ¡Tres! ¡Hey! ¡Dos! ¡Son! ¡Tres! ¡Tres! ¡Ultimo! ¡Due! ¡Ano! ¡Farque! ¡Hey! ¡Vale! ¡Son tre! ¡Eso es! ¡Lámonos! ¡Va! ¡Y! Recuerda, aguante, quédate. ¡O, dos, tres! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Tres! ¡Y! ¡Va! ¡Dale! ¡Va! ¡Uh! ¡Termina! ¡Muy bien! ¡Espérate, chicos! ¡Venga, vamos con un poquito más de reggaetón! ¡Aguantando ahí! ¡Vamos bien! ¡Venga! ¡No paramos, eh! ¡Dame uno! ¡Hey! ¡Hey! ¡Dos! ¡Síguelo! ¡Hey! ¡Pisa al frente! ¡Eso es! ¡Pisalo! ¡Solo uno! ¡Eso es! ¡Eh! ¡Eh! ¡Dos! ¡Y vamos pechito! ¡Asciéndose cuadrando! ¡Eh! ¡Eso es! Muevelo Sub, sub, sub Cuanto Vámonos Sub, sub, sub Abajo Sube Vámonos Abajo Dos Dale Sube Vámonos Sube Una más Manejito Hazlo doble Mira Uno Uno Dos Sube izquierda Izquierda Uno Dos Sube derecha Derecha Vámonos Izquierda arriba Inquierda Sube Sube Vámonos Dos Tres Cuatro Eso es Sube Sube Y abajo Vámonos Eso es Y Dos Vámonos Vámonos Sube Dale Sube Sube Empuja Uno Recupera Sube 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 Míralo Uno Vámono Uno Uno Y saco Recupera Recupera Sube 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 Bien Dos Vámonos ¡Vámonos! ¡Sigue! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Y el último equipo! ¡Aguan! ¡Y solo! ¡Eso es! ¡Termina! ¡Bien! ¡Equipo! ¡Muchita rápido! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Aguanta! ¡Nos queda poquito para llegar a la mitad de la clase de hoy! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Recuperamos! ¡Bajamos poquito! ¡Dale! ¡Mira! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Vá! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Suave! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Círalo! ¡Un, dos, tres! ¡Vá! ¡Un, dos! ¡Círalo! ¡Dale! ¡Círalo! ¡Hey! ¡Víralo! ¡Va! ¡Víralo! ¡Y pudo! ¡Vámonos! ¡Hey! ¡Síganos! ¡Más arriba! ¡Hey! ¡Eso es! ¡Gira! ¡Hey! ¡Eso es! ¡Vámonos! ¡Hey! ¡Un, dos, tres! ¡Quédate! ¡Vámonos! ¡Un, dos, tres! ¡Hey! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Un, dos! ¡Tíralo! ¡Hey! ¡Al otro lado! ¡Vale! ¡Vámonos! ¡Y! ¡Hey! ¡Vale! ¡Hey! ¡Vámonos! ¡Vale! ¡Ay! ¡Sube arriba! ¡Hey! ¡Cgypt! ¡Vale! ¡Vale! Suave, back, y suave, y pa, arriba, hey, eso es, gira, uno, dos, tres, cuatro, cinco más, seis, siete, ocho, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, eso es, venga, vamos. Vamos. Equipos, entramos ya en la recta final de esta primera parte, ¿sí? Mitad de la clase de hoy, última, y de nuevo descansito, ¿vale? Venga, vamos. Vamos a darle caña. Eso es. Dale, suave el frente, hey, suave, hey, eso es. Ahora sí, dale, hey, vamos, hey, fuerte equipo, y, oh, dos, hey, oh, dos, oh, dos, oh, dos, oh, dos, quedate, hey. Otra vez. Huesimos. Súbelo, hey, sube, sube. Dale, dos, 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 más, hey, dos, dos, más, hey. Súbe. 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 Huesimos. Dale, uno, dos, más, hey, sube. Sube, y tres, dos, uno, gira. Sube, sube arriba. Una, y tres, dos, vámonos, dale, dos, tres, tres, dos, tres, dos, aguanta, chicos, y en el calcone, sube abajo, tres, dos, dos, vamos, dos, eso es, tres, último, dale, va, va, aguántalo, eso es, tres, dos, uno, dale, sube, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, abajo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, súbelo, gira, cuatro, tres, dos, uno, abajo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, se acabó. Equipo, mechito de agua. Ven, aquí, empezamos. Ven, aquí, empezamos. When, aquí, empezamos. Tres, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, dañamera, tres, ocho, dos, dos, tres, undo, uno, cago. Preparado, muévelo, en frente, vámonos, dos, tres, un, dos, tres, subo, tres, ocho, dans ¡Dos! ¡Méselo! ¡Dos! ¡Méselo! ¡Dos! ¡Suelve! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Aguanto! ¡Tres! ¡Dos! ¡Sube! ¡Hep! ¡Y vuelve a empujar! ¡Dos! ¡Hep! 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 ¡Dos! ¡Dos! ¡Méselo! ¡Hep! 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 ¡Vámonos! ¡Hep! ¡Dos! ¡Sube! ¡Descánsalo ahí! ¡Toma el aire! ¡Abajo! ¡Hep! ¡Hep! ¡Preparados para el comienzo! ¡Dale! ¡Sube! ¡Vámonos! ¡Hep! ¡Sube! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Ya de más empujen! ¡No golpea! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Dos! 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 ¡Vámonos! ¡Lateral! ¡Aguanta! ¡Dale! ¡Panj�ra! ¡Dale! ¡Vap! ¡Sube! ¡Cuatro vez cada! ¡1! ¡Dos! ¡Tres! ¡Súbelo! ¡Hep! ¡Sube! ¡Vámonos! ¡Codo! ¡Toma el aire! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Abajo, pues! ¡Tres, dos, uno! ¡Un descanso! ¡Eso es! ¡Tres, dos, uno! ¡Toma, ropa! ¡Me quito! ¡Tres, dos, dos, tres! ¡Sube! ¡Bien! ¡Vámonos! ¡Venga, aguanta que lo tienes! ¡Va! ¡Dale! ¡Sube arriba! ¡Ven! ¡Lateral! ¡Codo! ¡Último! ¡Un, dos, tres! ¡Arriba! ¡Cuatro! ¡Un, dos, tres! ¡Cuatro más! ¡Un, dos, tres! ¡Fuelo! ¡Un, dos, tres! ¡Perfecto! ¡Bien equipo! ¡Respira! ¡Y seguimos! ¡Vámonos! ¡Venga, ahora que nos han tirado pulsaciones! ¡Prepárate! ¡Dale! ¡O, dos! ¡O, dos! ¡Ledo! ¡Eh! ¡Sube! ¡Atra! ¡O, dos! ¡O, dos! ¡Ledo! ¡Equipo! ¡Bájalo! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Aguanto! ¡Eh! ¡Venga su sentadilla! ¡Y! ¡Cambio! ¡Dos! ¡Eh! ¡Cambio! ¡Sube arriba! ¡Equipo! ¡Y piernas! ¡Vámonos! ¡Eh! ¡Lanzo! ¡Eh! ¡Lanzo! ¡Eh! ¡Lanzo! ¡Eso es! ¡Y! ¡Cambio! ¡Arriba! ¡Eh! ¡Vámonos! ¡Y la última! ¡Vale! ¡Resa espera! ¡Estamos bien! ¡Equipo! ¡Segunda ronda! ¡Al frente! ¡O, dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Y quedo! ¡Resp! ¡Atra! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Y una más! ¡Hey! ¡Ya! ¡Dale! ¡Baja! ¡Abanjo! ¡Eso es! ¡Vamos equipo! ¡Hay que seguir bajando! ¡Venga! ¡Gluti abajo! ¡Cambio! ¡Eso! ¡Sueve! ¡Abre el pecho! ¡Bien! ¡Y! ¡Toma el aire! ¡Sueve! ¡Tres! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dale! ¡Abrada! ¡Aprieta fuerte! ¡Felicito! ¡Derecha! ¡Ven! ¡Uno! ¡Eso es! ¡Tire! ¡Venga! ¡Aguanta! ¡Va! ¡Ultima! ¡Ultima vida! ¡Eso es! ¡Vive! ¡Seve! ¡Y! ¡Eso es! ¡Dale! ¡Y último! ¡Eso es! ¡Eso es! Aguántalo abajo. Llega a un lado. Baja, no vas. Tres, dos, uno. Fuera. Perfecto. Recupera. Recuperamos. Atención para bajar pulsaciones. Vamos bien. Dale. Llega a un lado. Dos. Nueve. Siguero. Muy bien. Dos. Súbelo. Súbelo. Solo uno. Vente dos. Dos más. Dos. Solo uno. Y aguanta porque no pagues al frente. Doble. Atrás. Y vente dos. Dos. Cámbialo. Hey. Atrás. Vámonos. Vámonos. Y. Equipo. Quédate. Son dos. A los otro lado. Vámonos. Vámonos. Eso es. Cielo. Saldo. Principio. Doble. Solo uno. Dos. Recupera ahí. Ojo a poco. Má. Hey. Eso es. Aguanta. Y bajalo. Hey. Sigo Trompamos Atrás Metelo Hey Va Eso es Vámonos Sube Mételo Doble Hey Súbelo Estoy Mételo Al frente Hey Atrás Quédate Vámonos Hey Otra Sube Vámonos Sube Muy bien Ya lo tienes Dos Venga equipo Vámonos Perfecto Muy bien Seguimos un poquito más Hemos recuperado Y vamos ahora Con uno un poquito ya De activación Preparados Equipo Muévelo Un Dos Tres Disfruta Disfruta Me quedo Doble Hey Va Hey 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 Vámonos Bien Lo duro Aguanta Hey Flexiona Tíralo Hey Vámonos Vámonos Aguanta Y Súbelo Eso es Vámonos Hey Vámonos Una más Y Rodilla Hey Me quedo Dos Bien Doble Bien Aguanta Doble Eso es Sigo Muy bien Vámonos Vámonos Arriba Vámonos Vámonos Tiene el doble Tres Dos Uno Va Hey Hey Bien Sigo Preparados Flexiona Vámonos Vámonos Hey Vámonos Aguanta Tíre Vámonos Tíralo Vámonos Tres Dale Keep up Sube Dos Bien Vámonos He Y Go my life He Vámonos Aguanto Y destílete Keep up Pa Hey Va Vámonos He Dale Vámonos Perfecto Nos vamos con la última de hoy Estiramiento Preparamos Toma el aire Suéltalo Uno más Y arriba Quédate Tres Dos Uno Estira Ahí está Abraza Colpe ese hombro Y atrás Bien equipo Dale Atrás Tres Dos Uno Toma el aire Izquierda Y atrás Baja el tronco Y sube despacio Eso es Tres Dos Uno Cambio Cambio Baja Vámonos Estirate Tres Tres Dos Uno Sigo el cuello Y cambio Presiona Suave La ruida El pecho Tres Dos Uno Estira Espalda Al frente Atrás Saca El pecho Unes El cápula Equipo Cadena No la bloquees Deja la espalda Respira Al frente Tres Tres Dos Uno Arriba Suéltalo Arriba Suéltalo Arriba Suéltalo Despacito Sube Barro Y equipo ¡Gracias! Tres 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 Tat finished Deja la IP